Televidentes, hoy viernes 15 de octubre, terminamos la semana con la mejor información en nuestro clic informativo y le deseamos que tengan un feliz Puente Festivo. Comenzamos. El Festival Vallenato es el primer evento masivo y cultural que se realiza en el país en medio de la pandemia. Catalogado como símbolo de reactivación económica, así lo aseguró el presidente Iván Duque en el acto inaugural. Ustedes son hoy el ejemplo de una nación que vuelve con la cultura a mover los corazones y esperamos que este sea el año de la gran reactivación. Le rendimos un homenaje a esa gran mujer, a Consuelo Araújo Noguera, que fue la fundadora de este festival. De una de estas piedras, ubicadas aquí en el lugar conocido como Las Mellas, en el balnear Hurtado de Valledupar, fue donde al parecer tropezó y cayó al río Guatapurí el joven Andrés Saúl Martínez de 15 años, quien se encontraba desaparecido desde la tarde de ayer. Su cuerpo fue encontrado a la mañana de hoy en el sector conocido como Playa Maravilla y rescatado por el Cuerpo de Bomberos de Valledupar. Él salió supuestamente con unos amigos, dos muchachos que viven en San Fernando. El muchacho dice que andaban pescando, una versión ahí toda simplificada. No puedo dar ninguna versión, pero las cosas hay que investigar. Debe de haber una investigación como tal y el ente de seguridad debe encargarse en él. Tenía muy buen oído para la música, le daba duro a la guacharaca, a la caja. Aprovechando la estadía del presidente Iván Duque en la capital del Cesar, la veduría de la doble calzada Pedro Castro Monsalvo solicitó evitar el recorte de los recursos en los avances de este proyecto. Eso no lo anunciaron aquí a nadie, sino que como nosotros estamos ahí pendientes, yo hago parte de esa veduría, nosotros estamos muy pero muy pendientes, fue que nos dijeron desde Bogotá que de allá decidieron, en concreto el director de INVIA, hacer ese traslado. Nosotros no lo vamos a aceptar. Si tenemos que hacer movilizaciones sociales lo vamos a hacer. Y el presidente debe hoy ordenarle al director de INVIA que revise de nuevo y eche atrás esa medida que es desde todo punto de vista un vulgar raponazo y un fraude a la opinión pública. No se puede entregar a personas extrañas y sobre todo a los antioqueños que se... ¡No! 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 Comenzajes como estos, los ediles de las diferentes comunas de Valledupar se manifestaron por las calles de la capital de Cesar diciendo no a la privatización de Endupar. Mucho menos un elemento vital como el agua caiga en manos de privados y decidan qué hacer con el agua, las tarifas, a veces hasta indiscriminadamente como ya tenemos experiencia con las privatizaciones en Colombia. Más de 500 niños se benefician con la entrega de instrumentos musicales hechas al municipio de Valledupar por parte del Ministerio de Cultura. Estamos hoy desde Valledupar en el marco de la versión 54 del Festival de la Leyenda Vallenato y hemos llegado con nuestro programa Música en Movimiento para entregar dotación de instrumentos musicales a nuestros niños y niñas de Valledupar. Una sonada que se registró la noche de ayer en la estación de policía de Aguachica dejó como saldo a dos policías y tres reclusos heridos. Estas personas están protestando porque manifiestan que tienen mal servicio de alimentación, que se encuentran en hacinamiento y que sus condiciones no son las óptimas para un ser humano. Si tú sabes que por ti vivo de enojo, que te llevo prendida en mí. Muñeca de Porcelana es el nuevo sencillo del cantante Rey Puentes, el cual es promocionado en el marco del Festival de la Leyenda Vallenata. Es una canción donde estamos rescatando el amor a la mujer, el pedestal donde la debemos tener. Rescatando un poco el vallenato tradicional, digamos que es una poesía hecha canción. Música